cartageneros el coronavirus no es un juego nos puede dar a todos y las consecuencias pueden ser fatales detengámoslo hacerlo es muy fácil lávate las manos con frecuencia quédate en casa cubre nariz y boca al toser o estornudar evita el contacto físico me quedo en casa y pongo de mi parte cartagena contra el coronavirus